Tuvieron que hacer unos cuantos pachos, miren, eso fue una burra, una maldita murió, una burra. Los muchachos allá nos bajamos a hacer un, forma de un, cual coja, ma burra, y me dicen, déjame decir, no, 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 no te rías, eso de verdad, si cual coja, ma burra, oye, había una burra, que pegaba, que yo no la alcanzaba ni por la amistad, más guapa que el diablo, a la maldita burra. Los muchachos me dicen, la única burra que nadie se le pega es la burra de fulanito, no te voy a mencionar nombre, porque tú sabes qué. Dicen, tú crees, oye, cogimos seis muchachos para allá, para ver cómo les vamos a dejar, cojo yo, cojo Ajen Flow, cojo unos cuantos muchachos, que nos criamos en ese campo, y me dicen ellos, oye, llégale tú primero, yo no, 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 yo no, vamos a agarrar, vamos a la maniada, no, 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 ve tú primero, bueno, maniamos la burra, está la burra mañosa, tira pata que tiramos el día, cuando voy yo a pegarme, lo primero que hace la burra que me tiene una pata que casi me saca un ojo con tu, fue a mí abajo, y yo diablo, pero cómo es, y los muchachos, agárrenme a las mulas, no, no, está bien, está bien ya, lo vamos a hacer en tripeo, está bien, me agarran la burra, bien agarrar, cuando yo subí me dije que hubo una escalerita arriba de mi burra, ¿sabes lo que hicieron los malditos muchachos? ¿Qué? Me le dan una maldita a la burra, y me sueltan yo con los pantalones aquí abajo, y enganchándome, ya enganchándome, porque la burra cuando se sintió esa maldita a la burra, esa burra acopló una pata para atrás, yo caigo tirado con todo de espalda, con todo para el piso, porque ya la soltaron, porque la burra era guapa, te digo, se embaló la mula, esa mula ha salido corriendo, compadre, y se me ha quedado una soga envuelta en los pies, con la que ella estaba amarrada, oye, fuimos más lejos que de aquí a punta, yo dando vueltas con la burra cara por los pies, yo en el piso, se para, me agarro y un tocó con mi abrazo, la mula no puede seguir, ahí fue que viene la mula de ella para acá, muchacho, por aquí, me echó a mano por ahí, qué maldito, qué vaina cogí yo, y esa mula conmigo cogí yo por ahí, despedazándome, son cosas que si hay gente que no están ahí, los muchachos se lo pueden preguntar, ellos siempre hacen ese cuento, de esa maldita mula, loco. Pero, si, si la burra te hubiese matado ese día, a la burra no podían juzgarla porque fue en defensa propia. No. Sí.